La boleta única de papel permite usar sistemas informáticos de asistencia al escrutinio. Estos no solo agilizan el conteo y evitan errores, sino que permiten obtener actas de mesa limpias, impresas con números claros y consistentes. Desde el comienzo del acto eleccionario hasta la finalización del escrutinio de mesa, el control está en manos de los ciudadanos, votantes y presidentes de mesa. Pero, ¿qué sucede desde el momento del envío de los datos desde el centro de votación hasta que los ciudadanos volvemos a tomar contacto con ellos? Se está empezando a habilitar, en pocos minutos va a estar en internet. ¿Por qué esa espera de horas para ver los datos transmitidos? No hay demora, lo que hay es una espera de datos consistentes. La tecnología informática hoy permite que los resultados puedan ser vistos por todos en el momento exacto en que llegan al centro de cómputos. De esa forma, cualquier ciudadano puede ver, por ejemplo, el acta de su mesa al mismo tiempo que el ministro del interior o el juez electoral. ¿Y si el acta tiene errores? Pues el ciudadano verá también los errores y podrá ver luego cómo fueron corregidos. Sin demoras, sin conos de sombra, donde nadie sabe qué pasa con los datos o quién puede manipularlos. Y no basta un sitio web bonito. Los datos deben estar disponibles según una interfaz de programación previamente definida y publicada, de manera que cualquiera con los conocimientos necesarios pueda desarrollar software que los tome, los totalice o los analice a su antojo. Imaginen a miles de personas usando programas distintos, hurgando en las actas buscando algún tipo de anomalía o error. ¿Pueden generarse falsos rumores? La inmediatez y la masividad harían que quedaran desvirtuados rápidamente. Por otra parte, los partidos políticos podrían individualizar las mesas con problemas de forma rápida y con evidencia, para solicitar luego su revisión en el escrutinio definitivo. La informática hoy permite que los ciudadanos también fiscalicemos el escrutinio provisorio. En un sistema de elección verdaderamente republicano, todo el control que puede estar en nuestras manos debe estarlo.